55.8 millones, es decir, 130 para desasolver más 55. ¿Qué más? Convenios de atormento de recursos financieros para no regularizables para Tepecintla, ¿Cashuaca y Jopala cuántos millones? 36.9 millones, o sea, ni un peso, ni un peso a la reconstrucción por el sismo, ni un peso. Todo eso se lo robaron. Todas esas son obras inexistentes, con facturas falsas. Eso lo tenía investigado hace tiempo. Voy a presentar la denuncia sobre eso. Ya basta, chindolas. Entonces tenemos nosotros, en nuestra organización de finanzas, lo que nos iba a costar el seguro, dijimos no, nada más lo perdemos. Al final lo que nos enteran es una menor cantidad de la que estamos dándoles a ganar a esos bloques rateros que hay. Hay dos hermanos aquí en Puebla que se dedican a ese tipo de barbaridades y que les hicieron ganar negocios, les hicieron ganar negocios a ellos los gobiernos anteriores. No, yo no. Cero pesos. Apúntenlo, me apuntaron todos los datos. O los temas de ayuda del siniestro, donde hasta un presidente nacional de un partido está metido ahí. Todo lo vamos a denunciar ya. Todo.